hola a todos qué tal están bienvenidos a mis vídeos aquí tienen otra preciosa estrella mide unos 6 centímetros con una aguja del 3 que equivale a un hilo que requiere una aguja del 3 que este algodón y mide 6 centímetros ahora les enseño cómo se hace vamos a hacer un aro mágico vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a hacer en el aro mágico 10 medias varetas vamos a cerrar el aro y en la cadeneta de la vareta vamos a hacer un punto deslizado y cerramos el aro ahora vamos a subir con 5 cadenetas y en la segunda vamos a hacer un punto bajo en la siguiente media vareta en la siguiente un punto de vareta y en la siguiente y último otro punto de vareta y vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado ya tenemos un pico 1 2 3 4 5 cadenetas en la segunda punto bajo en la siguiente media vareta en la siguiente una vareta en la siguiente y última otra vareta saltamos un punto vamos al siguiente y punto deslizado ya tenemos dos puntas 5 cadenas en la segunda punto bajo en la siguiente media vareta siguiente una vareta siguiente una vareta y siguiente una vareta vamos a saltar un punto y en el siguiente punto punto deslizado vamos a hacer punto deslizado vamos a hacer punto deslizado ya tenemos tres picos 5 cadenas en la segunda punto bajo en la siguiente media vareta siguiente una vareta siguiente una vareta saltamos un punto y vamos al siguiente con punto deslizado tenemos cuatro picos y cinco cadenas en la segunda punto bajo en la siguiente media vareta siguiente una vareta siguiente una vareta y saltamos un punto y nos vamos al inicio y de esta manera hemos hecho otra preciosa estrella de cinco picos de seis centímetros y hechas con una aguja del 3 y un algodón que pertenece a la aguja del 3 espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao y